¿Deseas comprar juegos con precios inimaginables y de calidad triple A? Ya es posible mediante Eneba. En esta plataforma encontraremos códigos digitales de lo que estés imaginando. DLC, juegos, software, suscripciones y points para tus juegos favoritos. Encuentra esto y mucho más usando nuestros códigos referenciales en la descripción. Acá mejoramos la espadita a la izquierda. Miren quién regresó sano y salvo. ¿No les dije que estaría bien? Hola. Algún día, ¿le dirás quién hizo esas bellezas? No. Pongo la espada. Puedo fabricar almohaduras para pecho. Oh, ella está bonita. Pero es como muy normal. Normal. Comprar piedras de... Piedras de resurrección. Recursos. Llama congelada. No, se pueden comprar. No se pueden comprar. Ya. Eh... Nada. Creo que funcionó. Sí. Algo. Chao. Ahora vamos para el centro, parece. Para ver quién llamó a la serpiente. Pero no. Yo creo que vamos a pasar de largo. Donde estaban las apariciones. Qué lindo el cocodrilito. Mira. Qué lindo este weón. Pegar un tiro. Pegar un... Estaba bonito así. Va a tener las demás cosas. ¿Qué es esto? Ah, está destruida. No lo sé. Voy a decirle a Sindri que soy un dios. Quiero ver la cara que pone. Intentamos uno, ¿no? Intentamos uno. Intentamos una. Intentamos una. Una sola. Una sola. Una sola. Una sola. Una sola. Una sola. Y ya, una sola. Una sola. Mal salud. Oh. es lo más cerca que estaba ya se puede pero necesitaríamos más vida vida de resurrección y la furia al máximo pero si se puede haciéndole focus a uno se podría ya puedo leerlo dice que el guantelete de Surtur está en Muspelheim ¿así es como se llaman esos desafíos? ah, tiene sentido ¿quién más se entrenaría en un lugar como Muspelheim? no soy capaz de descifrarlas por acá nada cuando tengamos la furia al máximo vamos a venir a dar otra vuelta a ver qué tal qué tal, qué tal ¿pero que no se puede subir? ¿no? ok corre, corre, corre corre, corre, corre corre, corre, corre corre, corre, corre corre aquí ¿qué dice? ¿qué dice? conocimiento agregado ¿por qué debemos ocultar lo que somos? los secretos son cosa de Odín nosotros no deberíamos ser abiertos como Tyr Tyr también guarda secretos y por buenas razones para proteger a su gente es más sabio ser discreto eso no significa que debas mentirle a tus amigos o a tu familia estoy seguro de que Sindri entendería y haría lo mismo muchacho pierde cuidado oh, está muy abiertan oh, ahí está ¿tienes ganas de ver al fin la tierra de los gigantes? sí, pero me apena que el viaje casi haya acabado ¿y si llegamos a Jottenheim y... allá tampoco hay gigantes? para nosotros no importa cumplir el deseo de tu madre es lo que cuenta no se vayan en un momento estoy con ustedes padre ¿puedo decirle? no ¿decirme qué? ¿acaso chupaste esa cosa? ay no voy a vomitar en serio voy a vomitar no es nada asunto favor ¿chupaste esa cosa? yo puedo contarles un par de cosas de asuntos familiares ay, ya lo sé tu hermano es mucho menos que tú y su trabajo es basura ah, todo eso es cierto ¿y el punto? es que no hablas de otra cosa una y otra vez o resuelven las cosas o cállense entiendo sí estamos hartos de oír hablar de sus problemitas de personitas todo esto lo puede empezar bien eso fue no puedo garantizar que mi trabajo les guste ya no me necesitaré ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Listo. Atrapamos al gigante. Bueno, atrapar al gigante. Bueno, entonces dos. Se había roto la cabeza. Ahora está como muy exaltado. Bueno, claro, chicas, con su... Como se va con su pesadito de dios. Está como demasiado pesadito. Ay, me caí. Para arriba yo creo, cuando purificamos el aire, ¿o no? Vamos a ver la manita. La manita sale que es por acá. ¿Por qué le hablaste así al enano? ¿No estás harto de escucharlo hablar sobre su hermano? Claro, pero no tiene caso que lo conviertas en tu enemigo. Debería saber la verdad. Así sea dolorosa. Fue innecesario y poco amable. La verdad es más importante que la amabilidad. Tu madre no estaría de acuerdo. Ella no era una diosa. No hay de hablar. No hay de hablar. Eh, no. Por acá no hay hero. A ver... Por acá sí. Tiene pinta de que por acá sí. Si lo pisoteo, el otro muere Esto lo pisoteé y el otro no murió Uy, me asusté No sé que hay alguien por la espalda Ya, acá tenemos para los vientos de Hel ¿Por qué no me dejas cargarla desde aquí? No ¿Por qué no? Ya casi llegamos ¿Sabes que puedo llevarla? De verdad, después de la forma en que hablaste de ella Lo dudo ¿Eh? ¿Por qué dije que no era una diosa? Era mejor que una diosa Y no la deshonrarás Bien Llévala tú Tenemos dos, ya sabré Ay, para otra Valkiria Ya me voy a bajar solamente para Terminar de Explorar Pero no la voy a matar Es complicado Llegamos Deberíamos un portalcito Acá arriba tenemos un cofrecito Y abajo creo que también hay doble escalera Que se unen en la parte baja No, no hay doble escalera Pero el cofre yo lo agarró Ah, sí, sí hay doble escalera Uno Uno solo Cobrecito pequeño no solo Pero ahorita tenemos uno grande Así que Todo bien Estamos guardando energía Para las apariciones Otra Valkiria Deberíamos hacer algo Por ellas No es asunto Nuestro Cabeza Ten cuidado Niño ¿Qué? ¿No ibas a decir eso? Tal vez No he empezado ¿Cómo no se quema la mano? Bueno bueno Qué raro Ya Abajo solamente había Una Valkiria No había nada más interesante Tenemos un viento de Heal Que tenemos Que ver dónde está Ha 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es lo que pasa? ¡Suscríbete! 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 El único que puede ver es atras mío, pues ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Pero por qué aparecen tan... Todavía no quiero más. Estos tiros escurizados, ya lo vimos. Tenemos que entrar acá, ¿no? Supongo que no podemos descartarlo, pero Odin es impredecido por sus motivaciones. No, que pesado, caro chico. ¿Por qué le dijiste que era más bien secretos? Era un secreto entre mí, ¿tú? Nadie me lo pegó. ¡Juego por la espalda! ¡Oh, la buena pesada está apareciendo! O sea, tanto de estas cosas. Por la hora me ha dicho que es feo. ¿Por qué le dijiste, Kratos? Estamos bien enseñándonos nosotros, no me hago nada. Está bien. Vamos a mejorar las espaditas del caos con... Me entraba a decir, ya se no me sirve tanto. Este sí me sirve. No, no, no. Está más o menos. Vamos a mejorarlos todos, ya fue. Tenemos para... El arco. Tener la cadencia. Ya estamos terminando el jueguito, ya. Nice, pues bueno. Ahí. ¿Acá no? Está todo completado. Si ves que eso... Acá nos falta un poquitito de XP. Y acá también. Ya, pero estamos... Muy chetadios. Muy chetadios. Muy chetadios. En comparación con el principio. Cuando llegamos a esta montaña, estamos... Bastante, bastante machetados. Tenemos que romperla. Ahora, pues... Tenemos ya... Ahí. Lo que... Subir. Siempre decían que todos los dioses eran malos. Pero nosotros no lo somos. Tyr tampoco lo era. Ni Freyja. Los dioses Eísir, ellos son malos. ¿Y sabes? Odín tiene razón. Somos una amenaza. Sabemos lo que son. Y sabemos que podemos vencerlos. Bueno, no todos. No aún. Magni lo intentó y está muerto. No son mejores que nosotros. Y lamentarán haberse metido en esta pelea. No, ya está aburriendo. Pero el chico ya no. Como tanto. Ya. ¿Qué pasó? ¿Quién eres? Thor. Me culpó. A mí. Por lo que le hiciste a Magni. Mi propio padre me llamó cobarde. Parece que fue un poco más lejos. Muévete. ¿O seguiremos donde él se quedó? Los mataré. No. Está vencido. ¿Para qué matarlo? Para que no vuelva en un futuro. Debería pagar por lo que dijo de mi madre. Dije no. Pero somos dioses. Podemos hacer todo lo que queramos. Eso es lo que le dije a tu madre. Antes de hacer la mía. No. ¿Qué estás haciendo? Este cuchillo es mejor que el de mi madre. Mataste contra mis deseos. Perdiste el control. ¿No me enseñaste tú a matar? Te he enseñado a sobrevivir. Somos dioses, niño. Nos convierten en objetivos. Desde ahora y hasta el final de los días, estás marcado. Y por eso te enseñé a matar. Pero en defensa propia. Nunca por capricho. Aún así, nadie lo va a extrañar. ¿Cuál es la diferencia? Matar a un dios tiene consecuencias. ¿Por qué? ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo lo sabes? Cuida. Tu. Tono. Niño. Niño. ¿Qué más da? Esa. Yo lo hubiera matado. Lo hubiera tirado al lado del hijo de Thor. Lo hubiera agarrado con la espada. Mira. Pa. Primero lo hubiera noqueado. Después lo agarro. Pa. Pa. Contra el piso. ¿Y se fue para abajo? ¿No? ¿O quedó ahí? Después lo tenemos que ver. Vamos por acá. Por acá el camino más corto. Muévete. Aguanté. 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 Purecito. ¡Ezquierda hermano! ¿Por qué? Otra. ¿Otro? Por si. Córtalo. Si te matamos nosotros Quiero ver si es que realmente murió O sigue ahí Nos podemos foilear Del God of War Ragnar Ahí se cayó Se supone que cayó hasta abajo Pero Pero no sé Bueno Acá no tenemos nada Por el otro lado tampoco Si lo revisamos Vamos por acá Mantente alerta niño Si Modi nos encontró Valdur debe estar cerca Perfecto Yo también quiero decirle algo Nada de eso Yo me encargaré de él Para que puedas matarlo Porque eso es lo que hacemos A nuestros enemigos ¿Verdad? Porque él nos haría lo mismo ¿No? Solo haré Lo que debo hacer Y te ayudaré No Nos tiramos por acá Lo mató Buen loco Esto antes de ser un desafío ¿Qué hay que pegar? Lo dejó Lo dejó Le dejó Pégale 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 Hace caso Pégale Ah ya he echado No le pegas tú Yo no le voy a pegar Allí abajo así yo lo looteamos Pégale No tenemos nada Pero por qué no le pega Te cuesta, te cuesta, te cuesta, te cuesta Ya, pégale Esto No queremos nada abajo Creo que no Ok, eso vamos Sin pelear Más fácil Cállate No me interesa subir Estoy explorando Por acá no se puede subir Tengo que ir por otro lado Vamos por acá Pégale Acero sólido Uuuh, está loco eso A ver, a ver, a ver Pero debemos subir Matamos a los perritos Primero Grasamente nos quedan estos Granditos Grandulones Oh Uy, se lo hicimos justo. No se si era la mejor opción ocuparlo aquí, pero hacía falta. Olvidaste tu entrenamiento. Ah, me hablas a mí. Pensé que no te gustaba mucho. Tango para pegarle. Tango para pegarle. Oloroso. Por eso a veces no pega cuando yo le rodeo, porque está enojado también conmigo. No voy a tener hijos, amigo. Imposible que pueda tener hijos. No puedo aprender si no me enseñas. No escuchas mis enseñanzas. Hice todo lo que me pediste y solo quería saber la verdad. ¿De dónde salieron tus espadas de fuego? ¿Por qué las ocultaste? Dijiste que matar a un dios siempre trae consecuencias. ¿Las usaste para matar a alguno? Además de Magni, ¿a quién más has matado? ¿A cuántos? ¿Me escuchas? Si te escucho, pero ese tema no está a discusión. No me presiones ni yo. Bien. Mi Mir, ¿adivina qué? Ya sé todo lo que necesitaba saber. No me queda nada por aprender. ¿Eh? ¿Felicidades? Y también. Ah, me voy a dejar de dejar de empezar mas papá. Ay no, al ataque Espera Pero bueno Ya, este me lo Este me lo maté así pero no No creo Espérate Ya, no hay nada más Me voy Solo Y abandonado Ya creo que ese es una técnica nueva Puede ser la técnica De El Irme corriendo y no voy a matar a nadie No Puede ser la técnica de Enfrentarme de frente a uno de estos Matar a las estatuas Pero También El poder Retroceder Cuando uno Retrocede Está en la cosa que morra siempre Uy Que quita Ya se lo voy a dejar que lo mata el niño Ah, tengo ni que leer eso Ya se lo voy a matar Ya se lo voy a matar Ya se lo voy a matar Ahora lo dejamos abandonado ahí Y nunca volvemos por ahí Adiós Ehm 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 A ver ahí ¿Qué dice aquí? Dice... No lo despiertes ¿Qué importa? Ya matamos todo lo que había en la montaña ¿Quién más quiere venir por nosotros? ¡Diablo! ¡Las de alma! Ahí tenemos ese que nos va a ayudar un montón Con la bendición de la escarcha ¡Oh! ¡Los destrozamos! Y aparte ahora tenemos el electrocutar Ok ¡Hm! ¡Hm! Ya Acá es el viento de hell que necesitamos Pero... Complicado tener el viento de hell En este momento Creo que más adelante vamos a tener que transportarlo Acabamos de llegar así que no le van a dar al tiro Tenemos que ir por mientras Encontrando los depósitos Viendo hartas cositas Creo que este no lo podemos ir si está cargado, ¿no? Bueno, entonces lo dejamos por acá ¡Vamos a ver! ¿Esto? Qué raro, ¿cree eso? Pergamino. ¿Pero qué hicieron? No dijo nada, empezaste. Está muy agrandado. Ahora sube sala, ¿qué te crees? ¿Qué te crees, boludo? ¡Niño! 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 ¡Hasta yo lo sentí, hermano! ¡Encuentra salud! Ahora lo voy a llevar para acá porque estoy un poquito, un poquito casi muerto. No, pero por qué se se va a fallar tan agresivo al tío? No. Voy a agarrar, voy a agarrar, voy a agarrar. ¿Otra? ¿Otra? Uy, cuesta, cuesta, cuesta un montón. Parará, 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 ya. Eso, lo rompemos ahí. Y eso tenemos que romperla con esto de acá. Con esta frutita, con esta frutita. Ya eso es acero y un simbolito de la verdad. Ok, suena que moverla un poquito más, pero vamos a revisar por aquí, pero acá adentro tenemos un montón de cosas. Ah, me quedé corto. Voy abajo. Yo creo que dos segundos más, uno, dos. Listo. Un poquito, un poquito más. Ya, ya. Cofrecito. Cinturón reforzado por capa de acero originado para hacer la recarga. Leí solamente lo primero, lo otro me lo inventé, pero suena bonito. Suena bastante nice. Ya, por acá no tenemos nada más que romper, nada más que... No. Nada más que vigilar, nada más que interactuar. Nada, 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 nada. Chin chin. Chin chin. Ahora acá no va a ser que te da miedo irte solo Por acá no pasas Tan solito Un dios tendría que pasar por ahí solo Sin ayuda ¿Qué es eso? Hombre de claridad mítica Hola nano No sabía que los vería por aquí ¿Qué te voy a hacer acá entonces? Comprar Ataque ligero ¿Se puede? ¿Se puede? ¿Esto que necesitamos? ¿Recursos? Ah pero necesitamos un montón Yo creo que este no tendría bien No lo quiero Parece que no necesitan nada de ti Nada de ti Ay que mal Que mal Que mal Que mal Que mal Tenemos ahí un pequeño desafío que realizar No llevamos eso Si vamos a hacer el desafío Pero Para este cofrecito Ya Dale pues Ya tenemos uno que matar ¿No tenemos uno que matar? ¿Qué me hizo? No Teníamos uno Ya Se puede Se puede Pero me Metí en medio de todo El El Endujero negro Que hay Me van a aparecer de hielo solamente Vamos a empezar a ir ¿Qué me hizo? Uy Que mal Ya mira Yo creo que tenemos que hacerle focus al nivel 7 Si le hacemos focus al nivel 7 Puede ser más facilito Vamos a empezar su No No ¡Suscríbete! 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 ¡Este silencio se está poniendo incómodo! ¡Tranquilo! ¡Nos estamos concentrando! ¡Suscríbete! 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 ¡Chin, chin! ¡Oh! Hay muchas cositas que me gustan Sería un dios, pobre, ¿verdad? ¡Ya casi llegamos! ¿Por qué con sangre? No, está bien maluca ¿Cómo no puedo? Ahí Ah, lista Ah, pero bueno, me recuerdo esta Una ahí Otra ahí y la otra acá abajo Los endújeros, los endújeros Qué lindo Nos vamos Buena carrera, hasta el fondo Es precioso, ¿verdad? Sí ¿De acuerdo? Una vez que Hermano, cuida ¿Me extrañaste? ¡Corre, niño! ¡Cruza el puente! ¡No! ¡También soy un dios! ¡Puedo hacerlo! ¡Suéltalo! ¡No! ¡En serio ¡Valdur, déjalos! ¡Llevan a mí! ¡Haré cualquier cosa que... ¡Cállate! ¡Todo este tiempo pensé que te necesitaba! ¡Pero solo eres carne! ¡Al parecer! ¡El niño es el cerebro! ¡No, pero el portal! ¡El único portal para la tierra lo gigante y lo rompiste! ¡Sí, por supuesto, joven, huye! ¡Deja que papi se encargue del trabajo duro! ¡Ja, ja, ja! ¡Suéltame! ¡Cálmate, niño! ¡No estás listo para esto! ¡Sí, estoy listo! ¡Ah, pero bueno! ¡Tonto! ¡Y yo que pensaba que mi familia tenía problemas! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Ah, tu padre tiene razón, chico! ¡Te falta mucho para estar listo! ¡Serías tan amable de sujetar esto por mí! ¡Gracias! ¡Atreus! ¡Corre, voy a tirar de la cabeza, Rafa! ¡Nee! ¡Estamos volando! No sé si ahí tengo que pegar, pero yo estoy pegándolo Ahí tengo que pegar yo ¡Acerques! ¡A mí! ¡Qué hijo! ¡Oh! No nos queda esquivar ¡Ahí está! ¡No me detendrán! ¡Voy a acabar contigo! ¡No puedo! ¡No se muere! ¡Ahí está! ¡Pégale, Juan! ¡Pégale! ¡Buena, guacho! ¡Ahí está todo tirado ahí, el dios ese! ¡Venga, el dios! ¡Ya puedo hacer algo putioso, Juan! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Jajaja, Juan! ¡Que caga en la cabeza! ¡Pero Juan! ¡La alita del dragón! ¡Que caga en la cabeza! ¡Carregón! 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 ¡Quién ha activado el puente! ¡Eh! ¡Te hice una pregunta! Es muy tarde, está bloqueada. Cuando el puente se abra, todo el peso de Asgard caerá sobre ti. Se acabó. Seguro. El Vifrost, ponle el Vifrost. Y así sea. ¡Bardor! ¡No! ¡Escúchame! ¡Déjame ayudar! Suéltalo ahora mismo, lo mataré. Sabes que lo haré. ¿Qué has hecho? ¡Niño! ¿Para dónde nos fuimos? ¡Dá! ¡Nel aire, pelean, f***! ¡Buenenlo aquí, sí! ¡Pártelo, limitada! ¡Pártelo, pártelo, pártelo! ¡Pártelo! ¡Pártelo aquí, la escala, niña! ¡Pierdes el control! ¡Eres impulsivo, desobediente y descontrolado! ¡Eso no lo toleraré! ¡Honrarás a tu madre y abandonarás el camino que has elegido! ¡Aún no es tarde! ¡Esta discusión aún no termina! ¡También está acá la chucha! ¡Estamos aquí por ti, niño! ¡También está acá la chucha! ¡Nunca lo olvides! ¡También está acá la chucha, caro chico! ¡Ay, otra horita de grabación! ¡Todo intensa esta horita de grabación! ¿Hay acá? No hay nada Puede que está muy bueno como va a dejarla acá No, vamos a dejarla aquí Vamos a dejarla simplemente ¡Ay, artefacto encontrado! ¡Ay, debo escribir el azul! ¡Falta un montón! ¡Ya, está bien! ¡Eso! ¿Nos vamos? ¡Miente dragón! ¡Piedra de acceso! ¿Dónde guardo? ¡Aca! ¡No! ¿Cómo guardo esta cosa? ¡Opciones esta! ¡Guardar! Que estén bien Se me cuidan Muchas gracias a todos los que estén viendo este videito Bye, bye